¡Suscríbete al canal! Mira, Honrón y el Tigre ya no están. Dejemos las lágrimas para después de la guerra. Hay que separar los sentimientos y avanzar. Este yankee cabrón de McKay y sus negocios son nuestro objetivo principal. Necesito conocer mejor su operación para organizar nuestros ataques. Acaba con los inhibidores de señal. Están bloqueando todas las transferencias inalámbricas de datos en la joya. Si destruyes un par de ellos, tendré conexión con el paquete que te daré. Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay y así podré ingresar a su red. Descubriremos los puntos débiles de ese yankee y dejaremos de rodillas al infeliz. Te envía al teléfono una foto de los inhibidores. Espero que no vuelva a suceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que el edificio de McKay estará abarrotado de soldados Sí, te recomiendo que derribes más inhibidores o que te prepares para pelear ¡Gracias! ¡Gracias! Veo que acabaste con otro inhibidor ¿Vas a llamarme cada vez que acabe con uno? No, te llamé para decirte que no tienes que llamarme cada vez que acabes con uno ¡Qué lista! ¿Y cómo es que sabes tanto sobre estas mierdas? Parece que es algo muy avanzado Lo gracioso es que yo ayudé a instalarlos Debe ser una broma ¿Recuerdas los inicios de Castillo y todas esas grandes promesas? Nunca me he interesado en la política No voté por él, pero prometió conectar el Este no solo con el resto de Yara, sino con el mundo Tras ganar, buscó a todos los cerebritos para que lo ayudaran a que el Este tuviera conexión Esta historia no terminará bien No tardé en darme cuenta de que Castillo nos usaba para instalar una red con el objetivo de espiar al pueblo Muchos tratamos de sabotearlo Pero el régimen pronto se dio Tengo cuenta de que no apoyábamos a Castillo Entonces, ¿nos están espiando ahora? No, encontramos una solución y la compartimos con libertad ¿Ves? Podemos ser amigos Te llamaré cuando todo esté listo ¡Vamos! 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 Ahí está el oficial ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el oficial ¡Suscríbete! 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 Yelena, estoy en el edificio de McKay. El lugar está lleno de gente leal a Castillo. Tú decides cómo quieres lidiar con esa gente. Podrías terminar con esto sin que noten tu presencia. Oye, a veces es bueno llamar la atención. Gilberto dice que están renovando una parte del edificio. Así que si ves la construcción, es probable que ahí haya menos gente. Gracias por el consejo. Adiós. Un edificio turbio para negocios turbios. ¡No se rica! ¡Vámonos a hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Un edificio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!